En el sitio web ElSalvador.com se informó que durante una videoconferencia con Eric Olson, el director asociado de Wilson Center de Washington en Estados Unidos, el fiscal de la República Douglas Meléndez, en compañía del ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, anunció que se creará en El Salvador una unidad anti-impunidad, la cual estará integrada por fiscales especializados en el combate a la corrupción. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chica, reaccionó ante el anuncio del fiscal de la República de crear una unidad anti-impunidad. El fiscal general puede estar seguro de que este gobierno le acompañará en el desempeño de sus funciones siempre que están enmarcadas en el ejercicio de la ley y de la Constitución. En la traducción de la videoconferencia, de acuerdo al rotativo en línea, el fiscal general afirmó que con el trabajo que la institución haga en los próximos meses, se quedará muy solo debido a que atacará intereses. El titular del Ministerio Público explicó que la institución está haciendo investigaciones de conformidad a la ley, pero ambos se molestan y se pronuncian esto en alusión a los sectores políticos. Habiendo alrededor de 160 expedientes pendientes de investigación desde la Fiscalía, pues me imagino que esa puede ser una muy buena iniciativa para resolver esa mora de investigación. El presidente de la República ha demostrado desde el principio voluntad política de acompañar, de respaldar y de proveer los recursos necesarios de acuerdo a las limitaciones del Estado. En la entrevista, el fiscal lamentó los pocos recursos con los que cuentan. Según él, los fiscales están haciendo el triple del trabajo y además están mal pagados. Por eso, han solicitado a los diputados 80 millones de dólares, pero duda que los aprueben. Wilson Oliva para Tele2.